Hey, 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 hey Al ritmo punta paranda, esto dice así Hey Riquití, sa, sa, sa Johnny Piggy El truco pay del merengue Esta es la historia de un hombre Un hombre muy popular Que por andar de machista Lo que le voy a contar Y lo que le voy a contar Al hecho le sucedió Por andar de muy machista El susto que se llevó Le dijo a la quilomera Aquel que manda soy yo Si me hablas con babosadas Ya sabe lo que te doy La quilomera no se dejaba Y un plan le preparó Con la ayuda de la Petro Camotío le recetó Ponete vivo mi lencho Ponete vivo Que hay bien de la quilomera Con camotío Y ponete vivo mi lencho Ponete vivo Los calzones colorados Son tu castigo Las palmas del público Las palmas del estudio Johnny Piggy El truco pay del merengue Un día llegó a su casa Lenchito de trabajar Con panfilo en la mesa Comenzaron a cenar Lenchito ya suponía Que algo iba a pasar Que algo iba a pasar Mira panfilo y hoy al agilo Sorpresa le voy a dar Le dijo al agilomena Aquel que manda soy yo Si andas con babosadas Ya sabe lo que te doy La quilomera no se dejaba Y entonces le preparó Con la ayudita de la Petro Camotío le recetó Ponete vivo mi lencho Ponete vivo Que ahí viene el agilomena Con camotío Y ponete vivo mi lencho Ponete vivo Ahí viene el agilomena Con camotío Todos en su casa Con las palmas Pa, pa Ponete, ponete vivo Y al ritmo el tambor Que ahí viene el agilomena Con camotío Y ponete vivo mi lencho Ponete vivo Los calzones colorados Son tu castigón Eso Algo original De Johnny Bigu Esta se llama lencho Camotío